Esto no tiene pie de cabeza. Los recortes son malos, malos. ¿Por qué no hace una cosa? Le saca dos magos al que tiene y no al que hay que pegarle cuatro. ¿Por qué no hace eso? Este gobierno para los ricos y nadie más. Obrero, y eso no sirve. Yo estoy tomando dos medicaciones por suerte. No tengo problema en la enfermedad todavía grave, ¿no? Así es que más o menos me arreglo, ¿viste? Tengo mi casa, gracias a Dios, porque trabajé. Por eso tengo ese rancho. ¿Pero qué le parece que puede haber recortes? ¿Es justo que haya recortes en los jubilados? No, es injusto. Es injusto. No estamos de acuerdo nosotros. Una vergüenza esto. Una vergüenza. ¿Usted también es jubilada, señora? Sí, recién vengo de cobrar. ¿Cuánto cobró? Y ahora con la guinaldo más o menos. Bien, pero la guinaldo es una vez al año. Así que vamos a ver. ¿Cómo piensa vivir si le recortan 15.000 pesos al año? Vamos a entender, ¿qué sería trabajar? ¿Hacer algo? Hacer algo. La verdad que nos tiene todos muy amargados. La mayoría de la gente que hablas es una vergüenza. Están arrepentidos de Macri. La gente dice que a veces tiene que elegir entre comer o comprarse los remedios. Señora, ¿le pasa eso a usted? Claro. Obvio, obvio, obvio que es así. O haces una cosa. Aparte, los remedios han aumentado mucho también. Eso es lo triste de todo. Mal. Mal. Hay días que comemos y hay días que no comemos con mi marido. He descapacitado. Yo ahora no tengo ni para comer con mi marido, pero yo leo mi vida y me acuesto a dormir. Es una vergüenza. Es una vergüenza, señor. Está matando de hambre a la gente.